Tony Sport presenta Club Deportivo Platense se enfrentó en choque de la jornada 9 de la apertura 2024 de la Liga Pepsi al Municipal Imeño en el Estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca Los de Jorge Ábrego buscaban puntuar por primera vez como locales en este torneo y la primera mitad, pese a que ambos equipos generaron ocasiones importantes, terminó sin goles en el marcador En el segundo tiempo, el equipo cuchero encontraba esta falta dentro del área que defendía Platense y el árbitro Jaime Herrera sancionaba el tiro desde los 12 pasos que el ariete brasileño Lucas Dos Santos se encargaba de transformar en gol y los dirigidos por William Renderos Iraeta se ponían a ganar 0-1 al minuto 54 Platense estaba perdiendo su cuarto partido consecutivo en casa, pero no se dio por vencido y aunque aquí se salvaba de milagro de un segundo gol con esta pelota que rebotaba en ambos postes en esta internada por parte de Hamilton Benítez, el recién ingresado era derribado dentro del área limeña y se decretaba pena máxima a favor de los gallos Gilberto Baires se encargaría esta vez del cobro desde el manchón penal y el sabio Olita no perdonó y con su tanto a su ex equipo al minuto 75 lograba el empate a uno que a la postre sería el marcador final pues ambos conjuntos fueron incapaces de aprovechar sus demás ocasiones y el partido terminó 1-1 Cuarto empate para Platense que es penúltimo en la tabla con 4 unidades en el certamen y el próximo sábado visita al Benjamín Cacahuatique con imágenes de Cristian Domínguez y Carlos Belloso Irving Iraeta para el Canal Gallo